la mitad de la masa filo lo dispuse en esta placa para el relleno voy a colocar los diferentes quesos en un bowl ahí ya vamos colocando el regianito el queso vanil ahí tengo también la mozarella que ya la rallé y por último la ricota lo voy a salpimentar y voy a mezclar y ahora lo voy a ir disponiendo en esta placa que tiene 20 x 25 ahí está le voy a agregar el pil de perejil y vamos a ir colocando sobre el relleno del queso así, coloco así, presiono ahí voy a pincelar ahí, ves pincelo ahí con manteca clarificada y voy superponiendo todas las hojas ahí está ahí ahí todas las hojas sobre el relleno ahora lo que voy a hacer es cortarla ahí ahí muy bien ahora de acá la mitad ahí a su vez la otra mitad ahí ahí lo va sosteniendo para que no arrastre al corte y a su vez lo que yo te decía era esto, ves el triángulo lo que vamos a hacer es colocar en un bol los huevos la leche con la crema que está acá ahí y vamos a mezclar y vamos a colocar sobre la superficie del tartabaner y el horno tiene que estar a temperatura elevada 200 grados recuerden que primero eran 10 minutos a 200 grados después lo bajé disminuí la temperatura a 180 grados y dejé cocinar hasta dorar fíjense como quedó el plato terminado riquísimo ¡Suscríbete al canal!